Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime que no te arrepientes aún Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Dime un beso y bájame de la cruz Dime si aún queda algo en común Dime si aún queda algo en común Dime si aún queda algo en común Dime si aún queda algo en común